Buenas tardes, queridas amigas y amigos, espero que se encuentren bien de salud. Les doy la bienvenida en la cocina de Mamá Beni. El día de hoy, amigas y amigos, vamos a hacer unos riquísimos pollitos de piña al estilo de Mamá Beni. Y los ingredientes son, amigas, aquí tengo kilo y medio de masa, una piña, tengo 150 gramos de pasita, amigas, cuchara y media de carbonato, una rajita de canela y una primavera. Tengo medio kilo de azúcar, medio kilo de manteca, medio litro de leche y mis hojas de toto muestre que yo voy a ocupar. El primer paso, amigas, yo voy a quitarle la cáscara a la piña, lo voy a rebanar. La mitad de una piña lo voy a licuar y la mitad voy a hacerlo en cuadritos para revolverlo con la masa, amigas. Amigas y amigos, mira, yo ya corté la piña, como les digo, la mitad voy a molerla y la mitad voy a picar. Vamos a picar, mira, aquí tengo yo la piña ya, vamos a picarla en cuadros chicos. Esta es la que voy a moler. Le vamos a quitar lo del medio, lo del medio no lo echamos. Piqué, lo vamos a echar en la licuadora para molerlo. Ahorita vamos a moler esta, amigas, le vamos a echar la leche. Amigas, yo voy a moler aquí con la leche y dejé tantita leche para licuar la canela. Mira, amigas, ya lo molimos. Ahorita voy a cortar los pedacitos, los que le voy a echar, mira, aquí está. Voy a picar lo que le voy a echar a la masa, así picadita. Aquela que molí, se lo voy a revolver también. Vamos a echarle los pedacitos. Cuadritos chicos. Ya acabé de picar, amigas, mira. Ya quedó, ahora voy a moler la canela. No lo molí con la piña molida porque, para que no esté muy pasadita y esta la tengo que moler bien pasadita. Yo la voy a moler con leche. Mira. Mira, amigas, ya tenemos todo listo. Ya tenemos la piña cortada y la molida. Y lo que le quité a la piña, mira, la cáscara. Ya está limpio. Esto se hace en tepache. Le puedes echar como cuatro litros de agua en una jarra. Se vacía y le echas un piloncillo. En tiempos de calor se vende mucho aquí. Se toma, es para tiempo de calor. Se hace como un tepache. Está bien sabroso, amigas. No desperdicien la cáscara de piña, que es muy bueno para los riñones. Aquí, mira, yo ya deshice la mantequilla. La canela ya la molí con la leche. ¿Qué voy a hacer ahorita? Ya vamos a revolver. Paso por paso, amigas. Primero vamos a vaciar el jugo de la piña que yo molí. Para hacer nuestros bollitos que van a quedar sabrosos. Vamos a revolver bien, bien. Ya cuando. Vamos a vaciarle el azúcar también para que se vaya deshaciendo. Poco a poco. Aquí al gusto del azúcar, amigas. Mira, amigas. Si ustedes preparan y lo ven muy aguado, que no lo van a poder envolver. Le pueden vaciar harina de minsa, de maíz. Es harina de maíz, amigas. Le pueden echar ahí como ustedes puedan envolverlo, como quiera. Esto con echarle la piña está sabroso con la leche. Está rico, yo apenas lo estoy. Le estoy echando, mira lo que le estoy echando y ya lo probé. Está rico. Ahora le voy a echar la manteca. La manteca también al gusto. Manteca también al gusto. Manteca también al gusto. La canela que molí con la leche. Para que vaya revolviéndose. Le vamos a vaciar el carbonato. Poco a poco vamos. Si ustedes ven, hay unas bolitas. No son bolitas de masa porque ya lo revolví bien. Como yo no molí así, bien molido la piña. Lo martajeé nada más. Mira, se ve delicioso, amigas. Está delicioso. Eso que todavía no se cocen. Cuando van a estar cocidos, riquísimos. Haz de cuenta que vamos a mover unos bollitos de elote. Porque así son los bollitos de elote. Amigas, ya le vamos a echar las pasitas. El carbonato. Para que se revuelva bien el carbonato con la masa. Y le vamos a vaciar también la piña picada. Ya le vaciamos la piña. Vamos a seguir revolviendo, amigas. Mira, qué delicioso se ve. Va a estar delicioso. Bien porosito va a salir los bollitos. Ahora le vamos a echar por último la mantequilla. Ya tratamos de revolver bien, bien, amigas. Se antoja con ver la masa. ¿Verdad? Que todavía no son los bollitos. Se ve delicioso. Está delicioso. No es que se vea. Ya quedó, amigas. Mira. Ahorita vamos a envolver. Echarlas en la vaporera y a cocerlos, amigas. Vamos a hacer los tamales. Los bollitos de piña. Las hojas, mira. Si ustedes quieren, las hojas pueden calentar el agua y meterlas en agua tibia. O si quieren, con agua fría, como quieran. Los voy a hacer grandes, amigas. Mira. Media cucharita. Y los enredamos. Echamos en la olla. Y hacemos la bendición. Si ven que no pueden envolverlos, están muy aguados, amigas. Pueden echarle tazas de harina de maíz. Una hoja grande no puede ser grande. En la hoja chica, chico. Un poco alguno puede ser grande. ya terminamos amigas mira me salieron 30 de kilo y medio unos grandes y unos chicos a conforme venían las hojas vamos a echarle la cruz de olvido vamos a echarle ya lo vamos a poner a la lumbre le estamos poniendo hoja de totomosh estas hojas se le ponen cuando suda no le penetra la masa el sudor del agua hirviendo el vapor se le queda en las hojas de totomosh y se le pone un mantelito también yo le voy a poner un mantel ya quedó mira ya lo tapé lo voy a poner una hora lo voy a poner una hora amigas ya quedó amigas mira ya quedaron los bollitos de piña deliciosos amigas bien sabrosos mira vamos a abrir uno amigas mira mira con sus pasitas que rico lo vamos a acompañar con nuestro atole de fresa amigas este atole yo ya lo grabé amigas y cuando ustedes hagan sus bollitos de piña si ustedes quieren amigas que los bollitos se vean al color amarillo de piña le pueden echar el suco amarillo o la esencia de piña todo hay amigas si ustedes lo quieren en el color espero que les haya gustado amigas y amigos nuestra receta de mamá Benny mira que ricos están los bollitos espero que les haya gustado amigas es sencillo sabroso y delicioso amigas bien sabrosos espero que les haya gustado la receta de mamá Benny que Dios me los bendiga hasta chalí hasta luego sigan compartiendo el video y y y y y y y y Gracias por ver el video.